Si no ves, dile que me has visto mejorar Y que hay alguien a mi lado que me quiere enamorar Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque él ya no está Lleva, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien por ti Dile que ya no me ve Que estoy feliz sin él Si no ves, dile que ya no espero su día más Y que ya no me despierto en la madrugada Y que ya no lo recuerdo y que ya no me hace falta De que ya estoy jurada y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque él ya no está Lleva, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien por ti Que ya no me ve Que me he perdido y que no voy a regresar Lleva, dile que aunque me llame no contestaré Lleva, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien por ti Aunque pensándolo bien por ti Dile que ya no me ve Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque él ya no está Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien por ti Dile que ya no me ve Lo voy a agradecer Lo voy a agradecer A lo mejor que nos va a agradecer Al esfuerzo y al sentimiento Muchas gracias Bueno y tenemos a Gabriela y Bérez A continuación tenemos a Javier Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo Voy a vagar por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me sorprenda que Mi ocorre a una caudita Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar por ahí Y trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me sorprenda que Mi ocorre sea una cantidad Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma No me derrotado Mi amor de mi alma Soy muy triste Me duro Nada, nada ¿Cómo no hay estudiosas?